Países que nos caen mal. Haití. Entregada, ultrajada, con estado fallido y un banco central regalado. ¿Qué quiero decir con esto? Es la más triste y cruel venganza de los esclavistas. Cuando uno está atacando a República Dominicana, está regalando su banco central a Estados Unidos o Alemania. Comparte la isla española con República Dominicana. En el corazón de las Antillas, es vecina de Jamaica y Cuba. Cada 60 franceses había 500 esclavos, que eran brutalmente amasajados, explotados y descartados. No aguantaron la presión, se levantaron y liquidaron a todos. No sin antes cambiar la ley para que no vuelvan. Ni Francia ni Estados Unidos les perdonó ser el primer movimiento antiesclavista. Y los ahogaron con bloqueos económicos, deudas por liberarse y manipulación política. Los hundieron en la más profunda miseria. El único presidente que intentó hacer algo bueno, lo obligaron a renunciar. Y a partir de ahí entraron una serie de dictaduras tiránicas y se liquidaban entre ellos. En solo 35 años tuvo más de 20 gobiernos. Su último presidente dijo, No estamos en condiciones de matarnos los unos a los otros. Y justo después de eso, un comando narco volador entró a los tiros a su casa y... Porque en Haití no hay diferencia entre lo político y lo criminal. Hay saqueo sistemático del Estado y tráfico de lo que se te ocurra. No hay comida, no hay nada. La gente sobrevive como puede. Hacen barricadas en las calles. Hacen galletas de barro para que coman los niños. Según ellos, es mejor eso antes que morirse de hambre. ¿A ustedes qué les parece? Leo en los comentarios. Las pizillas amadas dominan el 80% de la capital. Y gran parte del interior. Hay morbosas guerras en las calles con fragiladores en las terrazas. Donde violan, incendian y literalmente se comen a las personas. Por eso hay más de 200.000 refugiados en condiciones inhumanas. Hacinados, sin aguas ni luz. Propagando una fuerte epidemia de sarna, diarrea, cólera y tuberculosis. Y me van a decir, pero flama, flama, a esta gente le pasó de todo. ¿A poco les viene un terremoto que derrumba el 70% de las edificaciones? Con incontables puertos. Y de ahí llegó una lluvia de ayuda humanitaria. Tanta que el país quedó tambaleando. Ahora está la deriva y lo catalogan como un estado fallido. Y ahora, al mejor estilo película de terror, crean una droga. Con el veneno del pez globo y hierbas alucinógenas. Para crear zombies sin voluntad y llevarlos a sus granjas de esclavos. Suena loco, pero es posta. Si no me crees, googlealo. Pero tranquilos, que las Naciones Unidas estaban listas para ayudar. Sí, hasta que Estados Unidos y Francia se metieron. Y ahora, en vez de médicos y alimentos, envían una intervención militar armada. Que la ONU aprobó por unanimidad. Igual no le sorprende a nadie. Ya intervenieron en Haití varias veces y nunca les sirvió. Y como siempre hacen, no van a poner el cuerpo de sus soldados. Su comprado ministro de Relaciones Exteriores dice que la situación no da para más. Y pide que le vengan a tirar unos rayos de esperanza. Más que rayos, son más bien rafagazos de esperanza. Encima, tienen el descaro de llamarlas fuerzas de pacificación. Más bien fuerzas de pa-pa-pa-pa-pacificación. A todo esto, grandes montos de ayuda financiera son absorbidos por los gastos propios de las ONGs. Dominicana, por su parte, se hace la víctima y quiere construir un muro. Pero si es en esa misma frontera, donde cada año 30.000 niños haitianos desaparecen sec***ados. Mantener a sus niños resulta una tarea imposible. El 50% de la salud y el 90% de la educación son privadas. ¿Cómo van a pagar si no hay trabajo para casi nadie? En su desesperación, están dispuestos hasta a pagar para que se los lleven del país en busca de un futuro mejor. A cambio, los esquizan, les venden los órganos y... Dios sabe qué más. Haití hoy está a la deriva, con atrocidades que van desde zombies esclavizados, ventas de vecinos, carismos, olas de sequestros, y la más profunda pobreza que los llevan a tal punto de tener que comer arcilla. ¿Será que este es el precio de la libertad? ¿O nunca dejaron de ser esclavos del todo y sus amos los siguen castigando? Si te gustó mucho este video, podés invitarnos uno de los ingredientes. Acá en el perfil tenés el link con el acceso a cafecito. Ahí podés entrar e invitar a alguno de los ingredientes. ¿Te gustaría elegir cuál es el próximo país que vamos a grabar? Podés hacerlo haciéndote miembro. Además de suscribirte en el canal de YouTube, podés sumarte como miembro y aportar para el canal. ¡Sumate, te esperamos! El yumu tiene aires muy caseros, muy de hogar, muy sabroso. Es como un guiso suave y cremoso. A mí personalmente me encantó, lo recomiendo. Yo le doy 4 de 5 flamas. No te olvides de compartirlo a tus amigos y conocidos. Y si llegaste hasta acá, ¡seguinos!